Para realizar esta bolsita vamos a necesitar dos flores. Vamos a comenzar con un anillo mágico. Tomamos la hebra, la pasamos a través de los dedos y cruzamos el hilo. Metemos por debajo el ganchillo y recogemos la hebra. Vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2 y 3. Estas 3 cadenas cuentan como el primer punto alto de la vuelta. Una vez hemos hecho las 3 cadenas vamos a tejer 13 puntos altos dentro del anillo mágico. Tomamos la hebra, introducimos el ganchillo, recogemos la hebra. Tomamos la hebra, soltamos 2 lazadas, tomamos la hebra y soltamos otras 2 lazadas. Ya contamos 2 puntos altos. Tomamos la hebra, introducimos el ganchillo, recogemos la hebra. 3, 4, así vamos a ir tejiendo hasta el final de la vuelta. Una vez tenemos hechos todos los puntos altos, nos vamos al cabo de inicio. Voy a soltar aquí la lazada. Y lo que vamos a hacer es coger así el anillo mágico y vamos a tirar del cabo de inicio para cerrar el círculo. Lo vemos, un poquito más. Mirad, ya tengo hechos los 14 puntos altos. Las 3 cadenas cuentan como un punto alto. Seguimos tirando de la hebra de inicio y ahora lo que hacemos es, en la tercera cadena de subida, esta que está aquí, introducimos el ganchillo y deslizamos. Y hacemos una cadena de cierre. Ajustamos bien de los 2 cabos para que no se nos suelte la labor. Vamos a comenzar la segunda vuelta. En esta segunda vuelta vamos a tejer un aumento en punto alto por cada punto de la vuelta anterior. En esta segunda vuelta vamos a introducir el segundo color. Hacemos una lazada. Y vamos a tejer 2 puntos altos por cada punto de la vuelta anterior. Como terminé aquí, yo lo que voy a hacer es empezar un par de puntos antes para poder ir escondiendo la hebra y así luego no tener que rematar. Tomamos la hebra, introducimos el ganchillo y hacemos un punto alto. En esta vuelta vamos a tejer 2 puntos altos por cada punto de la vuelta anterior, 1 y 2. En el siguiente punto, 1 punto alto y 2. Es decir, vamos a tejer en cada punto un aumento en punto alto. Así hasta el final de la vuelta donde uniremos con un punto deslizado. Ya tenemos 28 puntos altos. Vamos a introducir el ganchillo en la que fuera la primera cadena de subida y deslizamos la hebra. Esto cuenta como un punto deslizado. Ahora vamos a tomar la hebra y vamos a hacer en el siguiente punto, aquí, en el siguiente punto, medio punto alto. En el siguiente punto, 2 puntos altos. A ver... 1 y 2. Vamos a tejer 2 puntos altos dobles en el siguiente punto. Tomamos 2 veces la hebra, 1 y 2. Introducimos el ganchillo, recogemos la hebra, tomamos la hebra, soltamos 2 lazadas, tomamos la hebra, soltamos otras 2 lazadas, tomamos la hebra y soltamos otras 2 lazadas. Y en el mismo punto, volvemos a repetir el punto alto doble, 2 lazadas, introducimos el ganchillo en el mismo espacio, sacamos la hebra, tomamos la hebra, soltamos 2 lazadas, tomamos la hebra y terminamos el punto. En el siguiente punto, tejemos 2 puntos altos, introducimos, sacamos, tomamos lazadas, soltamos 2, a ver que no se me líe, tomamos la hebra y volvemos a soltar 2 lazadas y en el mismo punto, otro punto alto, 1 y 2. Ahora hacemos medio punto alto, tomamos la hebra y en el siguiente punto, introducimos, recogemos, tomamos la hebra y soltamos las 3 lazadas. Y en el siguiente punto, 1 punto deslizado. Ya tenemos la primera forma del pétalo. Voy a repetirlo una vez más. Al final de la vuelta tenemos que tener 5 pétalos. Tomamos, tomamos la hebra y hacemos medio punto alto en el siguiente punto, un aumento de puntos altos, 1 y 2. Un aumento de punto alto doble, a ver 1, 2 y aquí un aumento de punto alto en el siguiente punto medio punto alto y un punto deslizado y repetimos una vez más hay que hacer 3 veces más este conjunto terminamos la vuelta con 46 puntos después del último medio punto alto vamos a hacer un punto deslizado introducimos el ganchillo aquí está el punto de unión y el punto deslizado así y ahora vamos a tejer sobre el medio punto alto de la vuelta anterior un punto bajo introducimos el ganchillo recogemos la hebra tomamos la hebra y soltamos las 2 lazadas en el siguiente punto vamos a hacer medio punto alto he dicho medio punto alto tomamos la hebra introducimos el ganchillo recogemos la hebra tomamos la hebra y soltamos las 3 lazadas y aquí vamos a hacer en el siguiente punto un aumento en punto alto hacemos 1 y 2 en el siguiente punto otro aumento en punto alto 1 y 2 tenemos que tener un total de 4 aumentos en punto alto 1 por cada punto de la vuelta anterior 3 y 4 es decir 8 puntos altos en el siguiente punto vamos a tejer medio punto alto en el siguiente punto un punto bajo y sobre el punto deslizado de la vuelta anterior otro punto deslizado así va la cuarta vuelta voy a repetirlo una vez más para que lo veáis un punto bajo un punto alto no un punto bajo medio punto alto el primer aumento son dos puntos altos en el mismo espacio 2 1 2 1 2 y 4 medio punto alto medio punto alto un punto bajo y un punto deslizado continuamos así hasta el final de la vuelta mirar ya he tejido la vuelta entera he llegado con un punto bajo ahora el lugar bueno sí vamos a unir aquí con un punto deslizado y ahora vamos a hacer en este mismo punto un punto bajo aquí a la segunda vuelta entre los puntos introduzco el ganchillo recojo la hebra y hago un punto bajo ahora a partir de aquí vamos a hacer a lo largo de todo el pétalo un punto bajo por cada punto comenzando en el punto bajo de la vuelta anterior un punto bajo introducimos el ganchillo sacamos la hebra y sacamos las dos lazadas 3 4 5 6 7 8 9 10 11 y 12 puntos bajos sobre el punto deslizado vamos a tejer un punto bajo a la segunda vuelta es decir igual que antes cogemos la vertical y en la segunda vuelta introducimos el ganchillo y sacamos la hebra y estiramos perdón es un punto bajo o sea es un punto sí está bien dicho volvemos a tejer 12 puntos bajos uno por cada punto de la vuelta anterior uno es un punto deslizado no un punto bajo ahora lo vemos otra vez 8 9 ahí va 10 11 y 12 introducimos el ganchillo sacamos la hebra estiramos y lo deslizamos un punto deslizado a la segunda vuelta de esta flor de esta flor que ya va tomando la forma y volvemos a repetir el conjunto de 12 puntos bajos y punto deslizado a la segunda vuelta así hasta el último punto de la vuelta mirar ya he hecho el último punto bajo de la vuelta ahora en el siguiente punto introduzco el ganchillo y hago un punto deslizado y a partir de aquí en la primera flor vamos a hacer 8 cadenas 1 2 3 4 5 6 7 y 8 vemos que estén todas bien y nos saltamos el punto deslizado y en el siguiente punto bajo introducimos el ganchillo hacemos un punto deslizado y una cadenita de cierre y hasta aquí sería la primera flor necesitamos 2 flores voy a dejar esta aquí a ver la segunda flor la tejemos exactamente igual pero en lugar de hacer 8 cadenitas vamos a hacer entre 30 o 40 yo he hecho 40 pero eso también depende del largo que queráis tener en cuenta que es algodón y estira vamos a ver ahora cómo se unen para formar esta preciosa bolsa mirar para unir las dos flores lo primero que vamos a hacer es enfrentarlas vamos a coger los cabos los echamos para el lado y vamos a poner derecho con derecho así vamos a coger el asa de las 40 cadenas y lo introducimos por lo que es ya el cierre de las 8 cadenas así la flor la he tejido con un ganchillo no sé si se ve bien de 3 milímetros para cerrar la flor para unirla voy a utilizar este otro ganchillo que es un número menor es de 2,5 es más cómodo lo podéis hacer con el mismo número pero a mí me resulta bastante más cómodo hacerlo con con un ganchillo menor vamos a poner el hilo en el ganchillo y vamos a poner un poquito de zoom así de momento las hebras sobrantes las vamos a ir quitando de en medio para que no nos estorbe mirar aquí estiramos así y vamos a contar 5 puntos 1,2,3,4 y 5 introducimos el ganchillo tenemos la cadena la parte delantera la trasera introducimos el ganchillo ahora la segunda flor lo mismo 1,2,3,4 y 5 y aquí cogemos la parte delantera de la cadena así tomamos el hilo y lo deslizamos en el siguiente punto lo mismo parte trasera de la cadena parte delantera de la cadena tomamos la hebra y deslizamos siguiente punto introducimos el ganchillo parte trasera en la segunda flor o la flor de enfrente la parte delantera de la cadena y cerramos deslizamos vamos a hacerlo todo el reborde de la flor hasta aquí que nos queden 4 o 5 puntos antes de llegar a lo que sería el asa ¿de acuerdo? para dejar esto de pequeña abertura mirar ya ha llegado hasta el que sería el último punto y aquí hago una cadenita de cierre y corto la hebra ahora voy a rematar todos los cabos que me vaya encontrando los dos de los laterales los suelo rematar de la siguiente forma introduzco el ganchillo recojo la hebra y la deslizo otra vez introduzco el ganchillo en cualquier otro punto recojo la hebra y la deslizo así y me ahorro tener que la aguja lanera también lo podéis hacer con aguja lanera y ahora le doy un par de puntadas más de vuelta es decir he ido escondiendo de izquierda a derecha pues ahora lo que hago es por lo menos una vez o dos hacia el lado contrario para que luego no se nos suelte vamos tirando y una vez que la tenemos cortamos y así escondemos los dos laterales y este igual apretamos aquí el primer nudo y lo mismo ahora vamos a rematar este lo podemos cortar porque venía desde el inicio y está por aquí escondido es decir que no se nos va a soltar aquí y en el otro lateral ahora vamos a rematar las partes superiores seguimos sin darle la vuelta es decir trabajamos por el revés de la labor vamos a esconder como podamos por los puntos que vayamos viendo la hebra así como veis luego pues no se nota por los dos lados lo hacemos ¿veis? por un lado y ahora por el otro en total son unos cuatro remates lo echamos y lo vamos escondiendo mirad ya he terminado de rematarla la tenemos del revés fijaos como queda y ahora le vamos a dar la vuelta esta es la hebra de inicio si se nos queda algún hilito pues lo escondemos le vamos dando la forma y ahora ya sobre las ocho cadenas por debajo introducimos el asa de las cuarenta cadenas y ya tenemos nuestra pequeña bolsita como veis es muy fácil y muy sencilla de realizar mirad esta forma de unión lo que hace es que da fondo a la bolsa para que podamos guardar lo que queramos como por ejemplo las tijeras porque las tijeras caben aquí si caben unas llaves un ambientador para el armario o simplemente también colgarlo del bolso para guardar los cascos abajo en la descripción del vídeo os voy a dejar los enlaces al patrón escrito muchas gracias por verme bye